Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Aquí con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de cuando se presenta ardor en la orina. Algo común. Bueno, para eso tenemos que analizar, pues, dónde están ubicadas las vías urinarias o cómo están constituidas para poder comprender el porqué de este padecimiento. Las vías urinarias se dividen en altas, ¿verdad? Se componen de los riñones, de los ureteros y también en bajas, también se divide. Y esto ya se compone de la vejiga, de la uretra. La uretra es el conducto encargado de expulsar la orina desde la vejiga hasta el exterior de nuestro cuerpo. ¿Sí? Saca la orina. El término de ardor al orinar, o ardor de orina, pues va a presentarse definitivamente con dolor antes, durante y después de procesar la orina. La vejiga también hay que analizarla. Es un músculo liso que se encarga de almacenar la orina, la orina producida por los riñones o en los riñones. Y bueno, una vez que llega a la vejiga, pues la expulsa hacia la uretra y de la uretra hacia afuera. Generalmente el término que se utiliza para designar este padecimiento se utiliza la palabra disuria. Disuria se refiere a orinar con dolor, se refiere a orinar con sensación de calor o bien de ardor. Hay que ver las causas, ¿no? Porque ya los síntomas son muy claros, ¿no? Hay molestia, hay dolor, ardor, quemazón a la hora de orinar. Hay que ver las causas. Puede ser una de las causas la oropatía obstructiva. Ahora, así se le llama, cuando la orina no puede ser expulsada al exterior por alguna obstrucción física o puede ser algún problema neurológico, eso impide que haya una micción normal. Y en casos graves, la orina se acumula en los riñones y puede causar daño y este daño puede ser permanente, habrá que estar atentos. Bueno, ahora hay que ver cuáles son las causas de la obstrucción más específico, ¿no? Pueden ser cálculos renales. Eso que conocemos mejor como piedras en el riñón. Significa que los minerales de la orina se acumulan en las paredes de las vías urinarias, con el tiempo se calcifican, forman piedras o cálculos que varían de tamaño, ¿no? Desde arenillas hasta, bueno, muy grandes, hasta del tamaño de una pelota de golf, grandecita, como un limón grande. Bueno, los de mayor tamaño, los cálculos que estamos platicando, son los que obstruyen las vías urinarias, ¿no? Tapan. Entonces hay una obstrucción. Puede haber tumores, ojalá y no, ¿verdad? Puede haber cáncer. Esto es de las células renales. Entonces, puede ser en el endometrio, que es la parte interior del útero, o puede ser tumoro cáncer vulvar, que es en el área de genitales externos femeninos. Puede haber también de vejiga, puede haber de colon, y si afectan en el área renal, aunque estén en la vía digestiva, en el caso del colon. O sea, puede ser un tumor, un cáncer, vamos a, esperemos que no, por supuesto. Dios quiere y no. También puede ser que se presente este mal de orina, o mal de orina, por un crecimiento o hipertrofia prostática benigna. Sabemos, ¿no?, que todos los hombres, alrededor de los 50 años, tienen crecimiento de la próstata. Esto se debe a cambios hormonales. Si el crecimiento es demasiado, pues se obstruye la uretra, o el cuello de la vejiga. Esto obstaculiza, desde luego, la micción, no deja pasar la orina, por el crecimiento o hipertrofia prostática benigna. Entonces, también va a generar un problema en las vías urinarias. También puede ser alguna herida, ¿no?, como la fractura de pelvis, lo que se conoce como fractura de cadera. Eso también puede afectar. Vamos descartando, ¿no? Puede ser un coágulo, ya sea por los cálculos que están dañando los conductos y que están provocando un sangrado. Puede ser por algún tipo de cáncer que produce también sangrado. Bueno, o de por sí puede ser por la formación de coágulos por alguna circunstancia. También puede ser por tejido cicatricial, la presencia de los mismos cálculos, o bien cuando le colocan sondas a la persona durante periodos prolongados para favorecer la salida de la orina. También puede ser un tratamiento que se utiliza mucho en la neopatía. Bueno, la presencia de cálculos o la colocación de sondas causan tejido cicatricial. El tejido cicatricial disminuye el calibre, el calibre de los conductos de las vías urinarias. También puede ser nervios dañados, un traumatismo, o sea, un golpe o alguna enfermedad del sistema nervioso pueden dañar la función normal de las vías urinarias. También puede ser estenosis uretral. El conducto que se llama uretra, pues se adelgaza por alguna razón. Impide el libre paso de la orina. Puede ser una enfermedad inflamatoria pélvica. Puede ser principalmente por miomatosis uterina o bien por endometriosis. Pues todo esto hay que considerarlo y después hay que descartarlo, porque de alguna manera tenemos que llegar en la indagatoria médica a resolver cuál es la razón para poder establecer la fórmula. Una vez que se establece la estrategia que se va a seguir, pues ya se buscan las plantas, ¿no? Cuáles son las que tienen la acción terapéutica que vamos a necesitar. Bueno, hay algunos signos que nos pueden poner sobre aviso, ¿no? En las personas que tienen dolor o ardor al orinar. Pues hay ciertos síntomas o ciertas características que nos van a alertar. Puede ser fiebre, ¿no? Eso nos pone inmediatamente alertas, ¿no? Dolor lumbar o en los flancos. Lo que llamamos parte baja de la espalda, área lumbar. O a los flancos o lo que llamamos costados, aparece un dolor bastante fuerte. O bien cuando se sometió a un sondaje vesical. O sea, una situación invasiva que, pues, es un signo que nos debe de alertar, ¿no? Si ya pasamos por ese tipo de situación y hay molestias, pues sí. Podría ser por eso. O bien puede haber trastornos del sistema inmunitario. De que haya habido episodios repetitivos de infecciones frecuentes. Puede ser desde la infancia, ¿no? Y bueno, así hay que ir resolviendo, ¿no? Para poder saber, ¿no? Qué es lo que tenemos y de esta manera, pues, establecer. Cómo desactivar ese tipo de problemas. Los síntomas, pues, los síntomas, sí, volvemos a reiterar. Hay dolor, ¿no? También hay otras pistas, ¿no? Que hay que seguir. Si la olina tiene sangre, pues, turbia. O tiene mal olor. O bien si existe cualquier tipo de secreción. O bien, pues, si ha existido alguna relación sexual reciente sin haber usado protección. Si se ha aplicado sobre los genitales algún posible irritante. Bueno, puede ser la razón, ¿no? Y bueno, lo de las ondas vesicales. ¿Verdad? Este tipo de dispositivos. Si se colocó. Bueno, igual. Habrá que estar atentos. También hay situaciones un poquito más graves, ¿no? O sea, ya requiere urgentemente que se atienda la persona. Por ejemplo, si los síntomas son más intensos justo sobre el pubis. La causa puede ser una infección de la vejiga. Una cistitis. Si los síntomas son más intensos en el orificio de la uretra. Bueno, pues, puede ser una uretritis. En los varones que presentan secreción en el pene. Igual puede ser la causa la uretritis. Si el escosor afecta principalmente a la vagina. Y la mujer tiene secreción vaginal. Pues la causa puede ser igual. Vaginitis. O sea, infección. Que hay que atender. Por eso todo esto hay que establecerlo bien. A la hora de estar. Utilizando. Las fórmulas, ¿no? Las plantas. Atender bien a los síntomas. Porque de lo contrario, pues. Si no marcamos. Las posibilidades. Y no vamos descartando. Pues la fórmula no va a ser tan certera como quisiéramos. Hay que canalizar también. Y considerar los factores de riesgo. Algunas personas tienen mayor riesgo de contraer una infección urinaria. Las infecciones urinarias son más comunes en las mujeres. Porque la ureta de las mujeres es más corta. Está más cerca del recto. Esto facilita la entrada de bacterias a las vías urinarias. Hay otros factores que pueden aumentar el riesgo de contraer infecciones urinarias. Por ejemplo, el haber tenido una infección urinaria antes, ¿no? O varias. También hay cambios en las bacterias que viven dentro de la vagina. Lo que se llama flora vaginal. Son bacterias. Pero son amigables. Y hay cambios cuando la persona cursa la etapa de la menopausia. O bien cuando utiliza espermicidas. Esto puede causar cambios, ¿no? La edad también tiene que ver. Los adultos mayores y los niños pequeños tienen más probabilidades de contraer infecciones urinarias. Pueden ser problemas estructurales en las vías urinarias. Ya vimos el agrandamiento de la próstata. La higiene también juega un papel muy importante. Más bien en los niños que están aprendiendo a sujetarse a una higiene. Están aprendiendo y a veces todavía falta, ¿no? Síntomas, pues sí. No se le olvide. La persona urina con frecuencia. Voy a dar otros pocos más de síntomas. Siente la necesidad de orinar a pesar de que la vejiga está vacía. O sea, ¿cómo sabe? Porque va a ir a orinar. Y bueno, y siente que está llena. Y ya, pues sabe que por lógica está vacía. Puede aparecer sangre en la orina. Puede haber presión o retorcijones en la ingle. O en la parte inferior del abdomen. Ese es un síntoma característico, ¿no? Que hay que resolver. Estamos platicando de todo esto porque, pues, la terapia herbal siempre se basa considerando qué síntomas se están presentando e interpretarlos y de esta manera encaminarnos a una buena formulación. Puede haber, claro, escalofríos. Vimos que dolor en la parte baja de la espalda, a los costados. Incluso si es tan fuerte, pueden presentarse náuseas. Pueden presentarse vómitos. En el caso de los niños pequeños, bueno, probablemente no puedan decirle los síntomas de la infección de unidad que tienen. Pero bueno, la fiebre es el signo de infección de unidad más común en los pequeños. No hay que preocuparse tanto, pero sí atender. Se nota, ¿no? Cuando, pues, orina, ¿no? Cambia de consistencia, de color, olor. Es fétida, es picante. Quiere decir que, por lo menos tenemos que refrescarle los riñones, ¿no? Hay que utilizar algunos recursos para una posible infección. Y bueno, pues las fórmulas que hacemos dan buen resultado por lo mismo, ¿no? Se toma en cuenta todo. Cistitis, podemos andar un poco más en la cistitis. Casi los síntomas son los mismos, ¿no? Pero aquí la orina es turbia. El olor es muy fuerte. Tiene molestias pérdicas. Pues sí, ¿no? Cuando esos síntomas estén presentes, pues tenemos que utilizar nuestros recursos, nuestras plantas. Entonces, pues ya quedamos, ¿no? De que podemos, cuando atendemos los riñones, las vías orinarias, cuando hay mal de orin, de una vez tonificar los riñones. Eso es lo que vamos agregando a nuestras fórmulas. Claro, utilizamos plantas ditontrípticas, que son para desbaratar los cálculos de las piedras. Entonces, también, pues, de una vez atendemos la próstata, utilizamos plantas que atiendan un crecimiento, una inflamación, una infección también. Plantas antisépticas, porque, pues, desde luego, muchas de las veces se debe a que hay una infección por algún microorganismo que está provocando recurrentemente ese tipo de síntomas. Entonces, utilizamos plantas antisépticas, que generalmente en estas fórmulas siempre las agregamos. Pero sí, de una vez tonificamos, ¿no? Porque la persona, pues, cuando tiene una infección, es entendible que las defensas se dieron. Entonces, si las defensas no están bien fortalecidas, nos enteramos apenas, recién, cuando experimentamos los síntomas molestos de una inflamación y una infección renal, pues, de una vez, para que, si atiendas de raíz, la solución sea duradera, por supuesto. Entonces, no retorna la infección. Y utilizamos plantas poderosísimas, ¿no? Sobre todo cuando ya es recurrente, ¿no? Hemos solucionado, la persona ha resuelto, y, sin embargo, pues, no avanza, porque otra vez le amenaza, ¿no? Le acomete la infección. Entonces, vamos a utilizar plantas más fuertes, decimos, aunque no fuertes para el cuerpo, ¿no? Son fuertes para el microorganismo. Para el cuerpo no, no son, digamos, con efectos secundarios molestos. No, en lo más mínimo. Bueno, vamos al corte, regresamos. Bien, vamos a platicar sobre qué plantas utilizar para, pues, atender en esta situación una planta efectiva, ¿no? Una de ellas que da muy buen resultado, hay muchas, claro, se llama Brahmi. Aparte, tiene una propiedad hoy en día bastante notable, ¿no? Quizás no haya usted escuchado de esa propiedad que se llama nootrópica, que es una propiedad que hoy en día se considera muy valiosa. ¿Por qué razón? Porque, pues, después de una infección, muchas personas experimentan lo que se llama niebla mental. O sea, se les olvidan las cosas, se confunden, tienen dificultad para proyectar, para planear. Para mí tiene una respuesta. Esto sucede cuando la infección es bastante fuerte, ¿no? Bastante postrante. Y a veces la persona ya tiene mucho tiempo con su infección. Y aún así, pues, es víctima de otras más, ¿no? Tengo una infección bacterial, por ejemplo, en días urinarias, y de pronto se me presenta una más, un virus, por ejemplo, que acomete mi vida respiratoria, mis pulmones. Tengo dificultad para, pues, para respirar, ¿no? Para oxigenar mi cuerpo. Y bueno, pues, ¿qué pasa? Que entonces aparece, pues, como efecto secundario, como efecto, pues, realmente, como una secuela. Aparece la niebla mental. Entonces, hoy en día, ¿qué se anda buscando? ¿Cómo resolver, no? Cosas de la memoria. Decimos de la capacidad cognitiva. Capacidad cognitiva es esa realidad que tiene la persona o dificultad, según cada uno de nosotros, ¿no? Para aprender nuevas cosas. La capacidad cognitiva. La salud cerebral, ¿no? Las neuronas. Pues, que se ve cuando aparece este tipo de padecimiento de la niebla mental, pues, con dificultades severas que pueden durar mucho tiempo. A veces, la persona no ha logrado resolver y ya han pasado años. Utilizamos el Brahmi. Exactamente. El Brahmi tiene esa actividad, acción terapéutica nootrópica. Muy bueno, ¿no? Porque sí, pues, las personas con infecciones severas tienen dificultad en su día a día. Porque a veces, pues, incluso hasta hay gente profesionista con una especialidad y vamos, tiene que reaprender algunas cosas que quedaron confusas, ¿no? Y, bueno, pues, tiene que utilizar ese tipo de plantas. Claro, lo utilizamos también para cosas que consideramos importantes, ¿no? Sobre todo las infecciones, en este sentido, de cualquier índole. porque es un antiséptico. Entonces, pues, fácilmente yo puedo atender una infección fúngica, o sea, por hongos, por bacterias, por levaduras o por virus. La atienda bastante bien. Incluso, mi estado emocional. Ya ven que después de una infección bastante fuerte, bastante, pues, agravante, la persona queda inquieta, queda desesperada, no queda calma. La persona, pues, como que requiere de paz, ¿no? De tranquilidad. Y las personas que han tomado esta planta, pues, refieren que sí, tiene estas características de proporcionar calma y paz en las personas que, pues, lo han tomado. O sea, que vigoriza los procesos mentales mientras que reduce los efectos de la tensión, los efectos de la ansiedad nerviosa. Es un poderoso alimento para el cerebro, ¿eh? Pues, estoy mencionando porque algunas personas este recurso lo requieren porque las infecciones les han dejado bastantes secuelas que van apareciendo incluso posteriormente, o sea, no les quedaron después de que tuvieron el padecimiento, no aparecieron luego, decimos. Fueron apareciendo esas secuelas pues, posteriormente al mes, a los dos meses, al medio año. Hace memoria y dice, bueno, por esa infección tan tremenda que tuve, porque pues, asocio lo que me sucedió con los síntomas que no se presentaron y que ahora se presentaron y que ahora son más desgastantes y pues sí, concluyo, ¿no? Que fue por la infección que acabo de pasar, entonces utilizo Brahmi y entonces tengo muchas mejoras, ¿no? Nutre el cerebro, fíjense bien, nutre y no es metafórico o literal porque tiene nutrientes muy específicos, vitaminas, minerales, oligoelementos y algunos compuestos nutritivos para el cerebro, entonces este tipo de producto, el Brahmi, la planta, es conocido por su habilidad para mejorar el poder de la mente, está bien, ¿no? Si aparte nos van a atender las vías urinarias bastante bien, algunos otros sistemas como el sistema respiratorio, porque tiene un gran poder, ¿no? Se ha llegado a considerar una panacea, bien, no me gusta mucho utilizar este término para las plantas porque tiene sus limitantes, aunque pues cuando ya son muchos los sistemas en los cuales actúa haciendo mejoras y recuperando las funciones, pues sí, puede decirse que es una planta de gran poder. Entonces, para la gente que ha padecido bastantes infecciones, incluso algunas muy postrantes, es muy bueno que utilicen esta planta, es más, tiene más propiedades, está con nosotros el maestro Rubén que nos platique más acerca de las bondades y de las propiedades que podemos nosotros pues aprender de esta planta tan interesante. Adelante, bienvenido maestro. Muchas gracias, vamos a comenzar con el brami, el brami es una planta medicinal pequeñita, tiene hojas en forma de cerebro, sí, y lobuladas, es decir, tiene dos lobulitos y de acuerdo a la teoría de los signos, de las asignaturas de los ancestros pues nos dice que de acuerdo a la forma de la planta ya nos está indicando la planta para qué nos va a servir, en este caso que tiene forma de cerebro pues ahí nos lo dice claramente, es para fortalecer enormemente nuestro cerebro, esta planta crece a orillas de ríos, crece a orillas de pantanos, los médicos tradicionales de la India han aprovechado esta planta desde tiempos ancestrales para atender el envejecimiento de la piel, el brami se emplea en medicina tradicional como un elixir de longevidad excelente para la persona que quiere alejar a la vejez, planta muy socorrida para rejuvenecer la piel, el brami activa rápidamente el sistema inmunológico, fortalece las defensas naturales del cuerpo pero de manera muy rápida, además el brami es un excelente recurso herbolario para atender el problema de las venas varicosas, problema que viene acompañado de venas hinchadas, venas abultadas, venas muy holgadas, aquí la solución totalmente natural para el problema de las venas varicosas, por otro lado el brami nos da tono, elasticidad a las venas, en medicina tradicional se dice que es una planta tónico venosa cuando tiene estas virtudes de favorecer el tono y la elasticidad de las venas, el brami purifica y lava la sangre del cuerpo alivia el dolor el ardor la inflamación de las piernas la inflamación de los pies el brami es una maravillosa ayuda herbolaria para acelerar la curación de quemaduras minimiza así se dice minimiza la formación de cicatrices en el cuerpo el brami es extraordinariamente efectivo da muy buenos resultados siempre para atender los problemas dérmicos como psoriasis eczemas y úlceras el brami deja la piel de porcelana deja la piel muy bonita muy hermosa por otro lado el brami mejora la energía del cerebro armoniza perfectamente el cerebro el brami activa las funciones cerebrales mejora la memoria mejora los niveles de concentración mejora los niveles de atención se puede utilizar en bueno gente que esté estudiando gente que tenga mucho trabajo mental personas que tengan que memorizar muchas cosas hay que utilizar este maravilloso recurso que nos brinda la naturaleza que es el brami además vigoriza el sistema nervioso excelente para aquella persona que presente ansiedad que presente insomnio bueno así lo refieren los pacientes son las 2 las 3 de la mañana no pueden dormir les cuesta mucho trabajo conciliar el sueño hay que utilizar el brami además estimula los tejidos cerebrales con gran éxito el brami se utiliza contra la fatiga mental contra el cansancio mental el brami planta medicinal de lo más excelente y amigable para fortalecer el cerebro y también para nutrir el cuerpo es una planta que nos da esos beneficios además refresca los riñones limpia y lava los riñones ayuda cuando la persona tiene el problema del dolor del ardor al orinar orina como si orinara chile como si orinara vidrio molido hay que utilizar el brami para todo tipo de infecciones en el tracto urinario en las vías urinarias además es una planta utilísima para atender convulsiones para atender problemas de epilepsia adelante maestro vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando acerca de cómo atender debidamente buenos sistemas que colapsan en este caso estamos platicando de cuando colapsa el sistema urinario el sistema renal cómo atenderlo beneficiándonos con plantas que tienen amplio espectro que tienen varios sistemas a la vez como es el caso del brami que da muy buen resultado sobre todo para cuando la infección ya es recurrente se presenta seguido utilizamos esta planta porque tiene más fuerza para regenerar celularmente los sistemas que están ya en una situación degenerativa o bien para revitalizarlos se utiliza esta planta porque da mucha vitalidad para dar lo que se necesita para que haya una reparación celular estupenda esta planta brami está ampliamente considerada a través de la historia del tiempo 5000 años de uso imagínese documentado documentado no nomás se está mencionando algo metafórico literal está documentado bien si usted necesita una fórmula con gusto la elaboramos nos ayuda bastante que usted nos proporcione un correo electrónico a donde enviar la fórmula una vez elaborada para que no se retrase para que usted reciba su fórmula pronto y igual inicie el tratamiento de manera inmediata nuestra fórmula la colocamos la que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que ahí usted la haya disponible incluso pueda reenviar a alguien si es que pues la persona a la cual se la va a enviar no tiene fórmula bueno le puede mandar la fórmula que está ahí o bien puede adquirir la fórmula para usted o para alguien y también se manda hasta las puertas del hogar de la persona o de usted que necesiten la fórmula el envío no tiene costo el envío es gratis entonces conviene porque al interior de la república usted puede recibir o puede enviar una fórmula para que se empiece el tratamiento pronto nuestra página para que la visite se la recuerdo www.lavosdelangeldetusalud.com.mx nuevamente www.lavosdelangeldetusalud.com.mx le recuerdo que puede usted comunicarse a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel también a través de facebook el ángel de tu salud méxico bien vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores centro de asesoría albulario en Pachuca Hidalgo calle boulevard rojo gómez número 111 colonia de Cuesco primer piso y a cuadra y media de la terminal de autobuses frente a los primeros semáforos frente a la gasolinera anotamos el número telefónico 771 719 9790 771 719 9790 centro de asesoría volar en el Catepec Estado de México nuevo domicilio avenida vía morenos número 46 en San Cristóbal de Catepec frente al laboratorio salud digna y la estación del mexibús estación San Cristóbal teléfono para informes 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 la atención es de lunes a sábado de 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde en la Ciudad de México de reciente apertura en el centro histórico en la calle 5 de febrero número 48 casi esquina con mesones a una cuadra de la farmacia París anotamos el número telefónico para informes 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 en el Zahualcuyot tienda autorizada ahí en el Zahualcuyot Estado de México en avenida Adolfo López Mateos número 379 primer piso local 3 colonia evolución a cuadra y media de la galerita del Coyote con dirección del Mexibus junto a la lavandería Aquamatic anotamos el número telefónico para informes 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 en Zumpango quien autoriza en Plaza Juana número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Mín y José María Morelos frente al Palacio Municipal cruzando el parque justo junto a la parroquia de la purísima Concepción bueno ese es en Zumpango Estado de México el teléfono para informes 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 en la Ciudad de México en Circunvalación en la Merced Avenida Niño de Circunvalación número 1016 Colonia Merced Valbuena entre Juan Cuamachi y Adolfo Gurrion y a cuadra y media de la estación del metro Estación Merced teléfono para informes 55 55 52 08 97 55 55 55 52 08 97 bueno ahora vamos a elaborar la fórmula una fórmula que tiene que ver con fortalecer tonificar de una vez ¿no? el área renal para que no haya constantes molestias ¿verdad? vamos a enfocar nuestra formulación principalmente cuando hay ardor en la orina cuando hay dolor antes, durante y después del proceso de orinar cuando hay dolor o sensación de calor fiebre hay dolor lumbar o en los flancos para las personas que recién apenas pues les aplicaron un sondaje vesical cuando hay trastornos en el sistema inmunitario que está muy fragilizado cuando hay infecciones frecuentes si la orina tiene sangre es turbia o tiene mal olor o si existe cualquier tipo de secreción igual funciona bien la fórmula bueno pues vamos a elaborar ya nuestra fórmula vamos anotando que plantas vamos a ocupar lo siguiente palo de jilote acollo morado chocote níspero crameria brami voy a mencionar de nuevo palo de jilote acollo morado chocote níspero crameria brami mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora vamos a elaborar la fórmula pues con suplementos linaza cetona de frambuesa con vitamina b3 trébol rojo cartílago de tiburón nuevamente linaza cetona de frambuesa con vitamina b3 trébol rojo cartílago de tiburón de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una y se toman antes de cada alimento el suplemento del día que puede utilizarse para coayuvar con la fórmula o bien se puede utilizar de manera individual se puede utilizar solo para fortalecer sistema inmune y para fortalecer sistema renal para que funcione todo pues de mejor manera tonificando se utiliza el elixir con manungay elixir manungay la clave 1813 clave 1813 elixir manungay se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día a levantarse y antes de acostarse un vasito dosificador diariamente bueno la fórmula está completa vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesorio a volar y a las personas que nos llaman vía telefónica así es de que iniciamos buenos días con quien hablo José Luis Ramírez Medina de Pachuca Hidalgo si adelante le escucho si mire lo que pasa que hace como un mes y medio me operaron de la próstata porque se me destruyó empezando el año si entonces pues por la necesidad pues de pronto me tuvieron que operar pero me operaron con láser si entonces ya cuando me mandaron a hacer la biopsia de lo que sacaron este me salió un 5% de un tumor que me quedó en la próstata si ajá entonces digo yo gracias a Dios me siento bien no me duele nada pero bueno no tengo ningún medicamento que me haya dado el médico ni nada entonces para prevenir todas estas situaciones me hicieron favor de recomendarme con ustedes bueno entonces hay un tumor que no se ha detectado si es maligno o benigno mire supuestamente el 5% era maligno ajá sí que no había invadido otra parte ni nada sino que está ahí nada más en la próstata sí no se ha diseminado no no se ha diseminado porque me hicieron una tomografía sí y la tomografía sale ahí y que está ahí nada más pues o sea en todos los demás órganos no tengo nada afortunadamente bueno qué más síntomas tiene nada más ese es el síntoma y luego los pies ahora de cuenta como que los tengo como un poquito calientes luego a veces sí no me siento cansado nada o sea productivamente me siento bien pero lo que me preocupa más es ese tumorcillo que tengo por ahí ajá para que no vaya para que no vaya a avanzar y este eso es mi pues mi temor más que nada entonces le digo a favor de recomendarme con usted bueno ¿qué edad tiene? estoy aquí ahorita en su tienda de aquí de Pachuca sí ¿qué edad tiene? tengo 69 años 69 años ¿cuánto pesa? pesó 97 kilos 97 sí su estatura mido un 84 un 84 bueno vamos a elaborar la fórmula entonces vamos a buscar qué plantas vamos a ocupar bueno entonces vamos anotando qué plantas se necesitan utilizamos lo siguiente utilizamos palo de víbora álamo negro mirística también la de guerrero en grama sangregado menciono de nuevo palo de víbora álamo negro mirística también la de guerrero en grama sangregado mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso entonces ahora vamos a elaborar la fórmula pero con suplementos vamos anotando entonces utilizamos epilobio utilizamos DHA con vitamina E y pericón ortiga con vitamina D3 nuevamente epilobio DHA con vitamina E y pericón ortiga con vitamina D3 estas cápsulas una de cada uno y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderlo atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo la fórmula va a ser para el señor Rogaciano Mayo Lozano si de acuerdo quien me habla me habla mas fuerte por favor quien me habla Albino Luna Ramirez ah bueno Albino Luna Ramirez ahora si es para otra persona la fórmula que edad tiene la persona 86 años 86 años cuánto pesa 56 kilos 56 cuál es su estatura unos 62 si qué le sucede este pues está produciendo el mal del Parkinson si qué más y pues dolores artríticos las rodillas y los tobillos qué más pues creo que nada más bueno vamos a elaborar entonces la fórmula con esos datos vamos anotando entonces qué vamos a ocupar utilizamos temas agua tarapeni hoja santa mangle rojo también tila de trompillo ginseng del sur menciono otra vez temas agua tarapeni hoja santa mangle rojo tila de trompillo ginseng del sur mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso ahora suplementos ácido oleico con vitamina b12 coenzima q10 con vitaminas y minerales arándolo azul semilla de uva con colina menciono otra vez ácido oleico con vitamina b12 coenzima q10 con vitaminas y minerales lisina semilla de uva con colina estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderlo atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo hola muy buenos días buenos días hablo por parte de mi mamá mi mamá se llama trajevi y tu como te llamas yo me llamo magali magali ahora si es para tu mamá que edad tiene mi mamá tiene 73 años 73 años cuanto pesa 50 kilos 50 su estatura 1 40 que le sucede mire lo que pasa es que ella sufre ahorita de ojos llorosos ardor comezón también tiene dolor de espalda doctor si tiene intestino inflamado y tiene hemorroides si también calor en las plantas de los pies y tiene su piel reseca si tiene atritis y bueno apenas fuimos al doctor y le tiene osteoporosis y descalcificación de huesos en la cadera y en la columna calcificación dices si descalcificación de huesos ah descalcificación osteoporosis ajá de alto grado en la cadera y en la columna si tiene colesterol alto si en el hígado graso si eso sería todo doctor bueno entonces vamos a hacer la fórmula anotamos es lo siguiente bambú chino chicalote cordobán tianguis espinocilla capitaneja anaranjada voy a mencionar otra vez bambú chino chicalote cordobán tianguis espinocilla capitaneja anaranjada mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor y se toman como agua de uso cápsulas aceites de linaza naranja y omega 3 viene junto aceites de linaza naranja y omega 3 sería lo primero lecitina de soya y picolinato proteasa con multivitamínico lisina menciono de nuevo aceites de linaza naranja y omega 3 lecitina de soya y picolinato proteasa proteasa y vamos a utilizar lisina y ya está completa bien una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía maestro Rubén gracias por su participación gracias profesor me despido con una frase de indira gandhi no se le puede dar la mano a quien permanece con el puño cerrado hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación gracias por su participación gracias por su participación